Muy buen día, señores periodistas, a quienes nos siguen en las redes sociales, hoy estamos los cuatro ministros en el tema de el regreso a clase seguro, en el cual tenemos algunas tareas que se interrelacionan para poder atender a la comunidad educativa, tanto del sector privado, como del sector oficial del público. En ese sentido, hemos hemos abordado el regreso a clases desde el tema de las pruebas de COVID, que se nos ha estado consultando al respecto, y la señora ministra de salud va a ampliar, también con el tema de la relación laboral que han planteado algunos maestros de centros educativos privados, y algunas denuncias que se han presentado, que las vamos a ir viendo de manera conjunta con el señor ministro de economía. Es importante recalcar que para el regreso a clases seguro, en ningún momento se ha se ha se ha dicho que el uniforme sea de uso obligatorio cuando las clases son virtuales, el ministerio de educación ha recalcado que los niños que tengan sus sus uniformes, pues pueden usarlos, pero que los niños que son de reciente ingreso a los centros educativos privados, y les están solicitando hasta cuatro uniformes, les piden uniforme de diario, uniforme de educación física, uniforme de danza, uniforme de teatro, creo que es ya nosotros nos pronunciamos, como lo dijimos el lunes pasado, por escrito al chat de periodistas llegó la información en la que no es obligatorio que los niños reciban sus clases virtuales con el uniforme de diario. Vamos a a dejar en el uso de la palabra a la señora ministra de salud, posteriormente al señor ministro de trabajo, luego el ministro de economía, y estamos ya nosotros en la disposición de responder a las preguntas que ustedes así dispongan. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. A mí me toca responder o aclarar en relación al tema de las pruebas que algunos colegios están solicitando. A este respecto quiero informarles que no hay ningún lineamiento técnico ni legal para poder realizar pruebas a los alumnos. Con esto quiero decir que una prueba no solamente es molesta para para el hisopado, no solamente es molesto, sino que no es técnicamente apropiado, o sea, una persona que no tiene síntomas y no tiene ningún problema, no es correcto que se haga una prueba de hisopado, ni mucho menos como un requisito para acudir presencialmente a una institución privada o pública. Así que creo que eso es muy importante, porque es totalmente ilegal, los padres deben estar anuentes, no solamente anuentes, presentes con este tema, tienen que conocerlo a profundidad y no permitir que le soliciten una prueba a sus hijos para poder, ni a los maestros para poder asistir a los colegios o las escuelas. Esto se realiza cuando ya se cuenta con la presencia de niños o niñas con algún síntoma o algún maestro con alguna sintomatología. Gracias, buenos días. Aunando a lo que han dicho las señoras ministras, en materia laboral hemos tenido denuncias de maestros a los cuales algunos colegios privados les están exigiendo que firmen algunos contratos en los cuales los eximen de responsabilidad a los establecimientos si es que llegan a tener un contagio. Eso no es correcto. La regulación actual, el reglamento que complementa las normas de salud y seguridad ocupacional, identificado con el número 79-2020 del Ministerio de Trabajo, establece cuáles son las responsabilidades de las dos partes en la relación laboral. Entiéndase de los empleadores, en este caso los quienes quienes tienen la dirección y los dueños de los colegios privados, pues de proveer todos los insumos, tanto que establece el 79-2020, el acuerdo gubernativo, como aquellos que establecen los protocolos del Ministerio de Educación. Y en ese sentido no se les exime la responsabilidad y no es correcto que les obliguen a los maestros a firmar algún documento en el cual eximen de la responsabilidad, pues su obligación legal de los centros, insisto, es proveer de estos insumos. ¿Qué son estos insumos? Ya saben ustedes que existe el distanciamiento, que existan las, el uso de mascarilla obligatorio y en este caso como tienen atención al público, en este caso el público son los niños, pues con los cobertores faciales y dotarlo de las estaciones de gel, entre otras, además de los protocolos que va a establecer de forma especializada el Ministerio de Educación. Y para los trabajadores, o sea entiéndase para los maestros, tienen la responsabilidad laboral administrativa de utilizar esos insumos de forma correcta. Entonces esas son las dos corresponsabilidades, no hay ninguna instrucción y no es correcto que les hagan firmar a los maestros para poder dar clases, alguna eximiente de responsabilidad, puesto que las normas son claras y establecen a cada una de las dos partes laborales que es lo que les corresponde cumplir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Abonando al tema de educación en el Ministerio de Economía, pues sabemos que es importantísima la educación de nuestros niños para el desarrollo económico y las empresas que acabo de mencionar que quieren establecerse en Guatemala necesitan una mano de obra capaz, capacitada, perdón, y que tengan esa educación que tanto anhelamos nosotros. Pero a la misma vez nosotros estamos conscientes que con la pandemia pues los padres de familia se han visto en la necesidad de tener que hacer esfuerzos para que sus niños puedan seguir estudiando de manera virtual. Pero los estudios están siendo, como le repito, de manera virtual y se les ha requerido, como bien dijo la señora Ministra de Educación, uniformes, pero hay establecimientos que han llegado a cobrar inclusive el bus que no se está usando. Entonces para eso nosotros en el Ministerio de Economía tenemos la Diaco que independientemente de la persona que está a cargo de la Diaco vamos a seguir recibiendo todas las denuncias de los cobros que por servicios que no se prestan en los establecimientos y vamos a apoyar a los padres de familia a que puedan tener el acceso a la devolución, si es que ya lo pagaron de esos recursos o que no los tengan que pagar, porque es importante que nosotros tengamos en el Ministerio de Economía apoyar a la bolsa de los guatemaltecos, pero también que los establecimientos no vayan a cobrar cosas que no están dando. De esa manera pues estaremos pendientes e instamos a los padres de familia que reciban un cobro de algún servicio inexistente o un servicio que no es necesario, como los que ha mencionado la señora Ministra de Educación, que por favor hagan su respectiva denuncia a la Diaco. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta de María Olga Menaldo de Guatevisión. Buenos días, ministros. Mis preguntas son para la Ministra de Salud y para la Ministra de Educación. Ministra de Salud, en días anteriores los médicos del Hospital Roosevelt han dicho que no han tenido ninguna comunicación con usted respecto al tema de vacunas y piden una. Si me permite, a mí me toca presentar a la siguiente y ahorita estamos solo con el tema de educación. Yo lo voy a presentar cuando me corresponde. Perfecto, no tenía conocimiento de que solo con el tema de educación. Entonces, si podrían comentarnos cuánto, si se han dado casos en los establecimientos educativos de ya de contagios de COVID-19. Gracias, sí, a la fecha no se ha dado ninguna notificación de algún caso reportado, recuérdense que la mayoría están realizando clases virtuales y uno que otro han iniciado las clases híbridas, pero no tenemos ningún reporte, ningún brote. Siguiente pregunta, Marcos Cahuex de Canal Antigua. Buenos días, ministros y ministra. En relación a las universidades, ministra, ya se tiene conocimiento que en los colegios se tienen ya los protocolos, pero en las universidades, ¿cuáles son los protocolos que se están estableciendo debido a que aún ellos no saben si estarán yendo a las universidades? Bueno, a mí, yo me voy a responder en relación a las universidades que se relacionan con el sector salud, o sea, a los estudiantes de medicina que van a poder ingresar ya a los servicios. En este contexto, les informo que hemos tenido conversaciones desde el año pasado con los decanos de todas las facultades de medicina y se acordó que en el mes de febrero ellos ya van a iniciar todos con sus medidas de protección necesarias, como ya se conocen, y las que tienen que utilizar dentro de los servicios hospitalarios. Dado caso de que alguno de los estudiantes dé positivo, ¿cómo se les estará apoyando a ellos? Como se le apoya a toda la población, o sea, todos ellos van a ser capacitados en cuanto al uso adecuado de su equipo de protección personal, en caso de que cualquiera resultara positivo, que no siempre ocurre dentro de los servicios hospitalarios, ellos van a tener la gratuidad de su prueba, como toda la población, su tratamiento, etcétera. Hacemos a los ministros de Economía, de Trabajo y de Educación, su participación, sabemos que tienen que continuar.